Ahora sí puedo decir que hizo un gran trabajo, comandante Soto. Una vez más le reitero mis sinceras disculpas por el inconveniente, señor presidente. Con la captura de esta mujer, créame que todo eso ya quedó en el pasado, comandante. Más bien, quería saber cómo se enteró del parahéroe de la prófuga. Fue sencillo, un colega nos informó al respecto. Comandante, aquí le traemos a la detenida, Mabel Gil Urbina. Nuerita, a los tiempos. Al fin nos vemos las caras nuevamente. Comandante, por favor, ¿podría dejarnos un momento a solas? Por supuesto, señor presidente, lo que usted diga. Vamos. Retírate. Mabel, Mabel. Siéntate. Así te quería ver. Como la pobre diabla que eres. ¿No vas a decir nada? No, hasta que tengo un abogado conmigo. Como quieras. Pero con o sin abogado, me encargaré de que te pudras en la cárcel por el resto de tus días. Eres una estúpida, Mabel. ¿De verdad pensaste que podrías robarnos? ¿Que podrías defalcar a mi hijo? ¿Sustraer el trato presidencial de la computadora de Patricia y salirte con la tuya? Miserable. Haré que pagues por todo lo que has hecho para toda la eternidad. Me vas a pagar una a una, Mabel. Pero tranquila. Yo no te voy a matar. No. Ese honor se lo voy a dejar a Eus. Quien después de todo lo que hiciste, no puede esperar para acabar contigo con sus propias manos. Tú y tu hijo no me van a hacer nada. Tú sí que tienes agallas para decir semejante estupidez. Escúchame bien. Eusebio. Si a mí me pasa algo, todas las pruebas que yo tengo en tu contra van a salir a la luz. Y tu gobierno se va a ir por la borda en un segundo. ¿Entendiste? Vas a pagarme una a una todas las que me has hecho, Mabel. Y ni qué decir lo que mi hijo piensa hacer contigo. De solo pensarlo me das una pena. Tu hijo y tú no me van a hacer nada. Porque si a mí me pasa algo, todas las pruebas que tengo en contra de ustedes caerán en manos de la oposición y de la prensa. Y tu gobierno se va a venir en picada, Eusebio. Tú manejas información que podría perjudicarme. ¿Qué podrías divulgar, Mabel? Además del trato presidencial que, por cierto, ya me encargué de desmentir. ¿Vas a contarle al esperpento de Ceballos y a la prensa qué es lo que desayuno? ¿Qué me gusta de postre después de la cena? Por favor. ¿En serio? ¿Crees que el trato presidencial es lo único que tengo sobre ti? ¿Y qué más te puedes haber robado de la computadora de Patricia que me podría perjudicar? Eusebio. He vivido meses en tu casa. Tengo conversaciones tuyas. Con tus ministros. Con tus jueces. Y con toda tu familia. ¿Cómo? ¿Tú te has atrevido a grabar la intimidad de mi hogar? ¿Qué has registrado, mujerzuela? Eso es un secreto. Que yo me voy a guardar hasta saber que no me va a pasar nada estando presa. No te tengo miedo. Te verías. Porque yo tengo el poder aquí. Y tú ahora eres una simple presidiaria. Que estará a merced de lo que yo mande. ¿De lo que tú mandes? O de lo que Ramiro Ceballos ordene. Porque él te va a vacar, Eusebio. Cuando salgan todas tus pruebas a la luz. ¿Y si tú me matas? Yo no te voy a poder dar toda la información que tengo sobre él. ¿Qué tiene sobre esa rata? ¡Habla! Tengo pruebas que confirman el plan de conspiración que Ceballos tiene contra ti. O las pruebas que confirman el plan de conspiración que Ceballos tiene contra ti. Eres una cajita de sorpresa, Mabel. Para ti va algo más viva que muerta. Eso lo veremos. Sabes que irás a la cárcel por los delitos que has cometido, ¿no? Al parecer no tengo otra alternativa. Pero no voy a estar acá por mucho tiempo. Eso lo veremos. Aunque si tú me das esa información que dices tener, yo podría hacer que tu estadía en la cárcel sea pasajera y hasta placentera. ¿A qué te refieres? Puedo hacer que te den una mejor comida. Que te den una celda para ti sola. Que estés aislada. Para que no despiertes con los gritos de las loquitas ni los chillíos de las ratas. Yo solo necesito dinero. Todo lo demás no me importa. Muy bien. ¿Cuánto quieres? ¿Tú estás loca? Si no me lo das tú, me lo va a dar Ceballos. Pero yo te estoy dando la opción de escoger. O caes tú, o cae tu opositor principal. Tú decides. ¿Viste las noticias? Sí. Luz está a salvo. Sigue al lado de esa familia, pero por lo menos sabemos que está bien y al lado de Patricia. Yo la vi rara, ¿as tú no? ¿Quién no estaría así al lado de esa familia? ¿Pero crees que ellas no estuvieron secuestradas? Lo dudo mucho. Pero lo que sí estoy seguro es que Eus nos mandó a secuestrar a nosotros dos. Felizmente el oficial Joyo ya tiene las pruebas. Señor Sárate. Buenas tardes, doctor. Doctor, ¿cómo está el paciente Sánchez? El paciente se ha descompensado. Tenemos que hacerle otra transfusión de sangre de inmediato. Doctor, ¿yo puedo donar más sangre? Sácame todas las unidades que necesito, por favor. Ese hombre ha dado mucho por mí y por mi hija. No puedo dejar que se muera de esa forma. Señor Sárate, usted no puede donar de manera indiscriminada. Solo le requiere una cierta cantidad, nada más. Sácame todo lo que se pueda, doctor. Por favor, hagámoslo de una vez antes de que mi amigo se ponga peor. Tranquilo, señor Sárate. Tranquilo, está bien. Mi amor. Espero que no le pase nada malo a Chuy. Él es muy fuerte. Tiene que sobrevivir. Chuy. Resiste, amigo. Tú puedes hacerlo. Resiste. El señor Sánchez es fuerte. Hay cuestión que su organismo siga resistiendo. ¿Qué está pasando, doctor? El paciente tiene un paro cardíaco. ¡Enfermera! ¡Salve a mi amigo, doctor! ¡Vamos, apúrense! ¡200, Yus! ¡Despejen! No reacciona. ¡280! ¡Despejen! ¡Vamos, Chuy! ¡Tú puedes! ¡Resiste! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, resiste! Señor Sárate, debe jorrar fuera. ¡Por favor, doctor! ¡Tiene que salvarlo! ¡Es una buena persona! ¡Vamos, Chuy! ¡Tú puedes! ¡No reacciona, doctor! 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 No, no puedo morir No me puedo ir sin salvar a la niña Luz y a Patricia Tengo que volver Carate, asientos Vamos, vamos, vamos Dios, por la niña Luz Devuélveme la vida ¡Despejen! Amor, mi amor ¿Qué pasó? Chuy, se está muriendo, mi amor Lo están tratando de reanimar Pero no creo que resistan Amor, Chuby es fuerte, va a resistir, va a saber Todo esto por mi culpa Si yo no le hubiera dicho a Chuby que me ayude como a Mel Él estaría bien Amor, no es tu culpa Tú no tenías manera de saber qué es lo que iba a pasar Marvin, perdóname Por no ayudar a tu familia, ¿cómo se debe? Amor No te eches la culpa Marvin, ahorita está orgulloso de todo lo que has hecho Solo nos queda esperar De que Chuby salga de este Señor, salte Doctor, díganos que trae buenas noticias ¿Cómo está mi amigo, doctor? ¿Se va a salvar? Háblanos, por favor, porque no podemos más con esta angustia Audimos estabilizarlo Gracias, Dios mío Pero aún no podemos cantar victoria ¿Por qué dice eso, doctor? Lamentablemente su estado es muy delicado Solo queda observarlo las próximas 24 horas y ahí veremos Doctor Dígame la verdad Chuby se va a salvar Como le dije, su diagnóstico aún es reservado El señor Sánchez es fuerte Esperemos que eso juegue a su favor ¿Y qué podemos hacer para ayudarlo? Rezar Rezar y tener mucha fe ¿Podemos verlo, doctor? Por el momento no Esperemos que descanse y recupere fuerzas Permiso Ya ves, amor Chuby es fuerte Va a salir de esta, vas a ver Te gustó ir a la playa, ¿no? Cuéntale, que viste muchos delfines Yo no fui a la playa ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Qué está pasando ahora entonces? ¿Por qué usted respondió eso? Yo no fui a la playa Fui a un paraíso y coleccioné muchas conchitas ¿Viste la cara de luz? Estoy completamente seguro que no se fueron de viaje Pero Marvin dijo que estaban en una casa de playa Marvin realmente dio con su paradero Chuby dijo que estaban en la casa de playa de acá, ¿no? Del norte ¿Y por qué no fueron a buscarlas? Porque tuvimos que priorizar la fuga de Mabel Pero todo salió mal Ahora Chuby está grave en la clínica La señora Consuelo no se comunica con nosotros Y Mabel está presa Amor Tienes que ubicar a Mabel Tenemos que apoyarla Sí Averiguaré en qué penal está No puedo creer por todo lo que estamos pasando, mi amor Lo único que me tranquiliza Es que mi hija está bien Ay, mi amor Porque no hay nada de prensa si se supone que no soy la esposa del hijo del presidente Avanza Que aquí no está de paseo ¿Por qué usted quiere mantener mi arresto en secreto? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer acá? Esto debe haber sentido Maravín cuando estuvo en la cárcel ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Cómo estará mi hijo? Los dos van a llegar solos A un país desconocido Y yo no los voy a poder ayudar Por lo menos le puedo dejar dinero a la señora Consuelo Y espero que con eso ellos se puedan mantener hasta que yo salga de acá ¿Por qué tuvo que pasar todo esto, tío Pedro? Yo desde el primer día seguí sus consejos al pie de la letra ¿Qué hice mal? Cálmate, hijo ¿Que me calme? Tío, ¿que me calme? Todo el plan salió hasta las patas Mi viejita y mi hijo se fueron en la avioneta sin mi negrita Chubi casi muere Y mi causa León puso en riesgo su vida por ayudarme ¿Usted me está diciendo que me calme? Gracias a Dios nadie murió Mi negrita está presa, tío ¿Qué está hablando? La vida en una prisión es como estar muerto No quiero ni imaginar lo horrible que la debe estar pasando No quiero esa vida para ella, tío No la quiero Entiendo perfectamente como... No, usted no entiende nada No tiene idea de nada Ni yo sé lo que siento ahora Ya ni recuerdo cuál es mi misión Vine a este plano a salvar a mi negrita y fallé A lo mejor es... A lo mejor es tiempo que desaparezca Ya, de una vez por todas Marvin Lo que te dije que pasaría Ocurrió Mi vaticinio se cumplió Yo vi que Mabel estaba en peligro ¿Y por qué no la ayudó? ¿Por qué no hizo nada por ayudarla? ¿Por qué? Marvin, yo... ¿Marvin, yo qué? Yo, Marvin, yo nada ¿Le parece justo que esté sufriendo? Yo no puedo interferir Tú lo sabes muy bien Y tratándose de mí No pudo ser una excepción Hay reglas que no se pueden romper Yo estoy aquí para ayudarte Y eso fue lo que hice Cuando te advertí que Mabel Se encontraba en peligro Tranquilo, muchacho Tu mamá y tu hijo están a salvo Ellos ya llegaron a su destino Y están en un lugar seguro Confía en mí ¿Qué debo hacer yo ahora, tío? Yo siento que he perdido el rumbo ¿Qué debo hacer? Tu misión en este mundo Sigue siendo la misma Ayudar a Mabel Ella... Está en peligro en esa prisión Quieren silenciarla ¿Qué? Tienes que acercarte a ella Para librarla de quienes quieren hacerle daño Esa sigue siendo tu misión ¡Velkommen a tu de Yandor! Me llamo Susu ¿Y tú? Uy La señorita no quiere hablar ¿Normal, Pe? Ese es el comienzo Luego te acostumbras Yo nunca me voy a acostumbrar a este lugar Hasta que te hice hablar Y que te trae por el paraíso ¿Te volviste a quedar muda? Más vale que vaya soltando esa lengüita Si no me voy a aburrir Vas a tener que salir de aquí Mira, mientras Nos vamos conociendo Te voy a explicar cómo es la cancha Y a cómo funcionan las cosas acá Te toca dormir ahí Pero si quieres dormir ahí Vas a tener que pagar ¿Pagar? Claro, Pe Así funcionan las cosas acá Sin money No eres nadie Si no tengo Te tocará dormir en el patio Nomás con tu cartón ¿Cuánto tengo que pagar? Nos vamos entendiendo 100 loquitas nomás a la semana, chibola Te estoy cobrando baratito Porque me cagues bien, ¿ah? Está bien Pero tengo que esperar a que llegue mi abogado Porque él es el que tiene la plata ¡Guasu! Tienes boga Ni yo que llevo 5 años acá Encerrada Normal, chibola Te espero No problem Gracias Ponte cómoda Estás en tu casa Ahora entiendo lo mal que lo pasaste, Marvin Hablas sola, chibola Medio tronadita resultaste, ¿no? Será mejor que vayas arreglando tu suite Aunque tienes una manta Por la noche es un frío que te congelas hasta los recuerdos Porque todo tuvo que salir mal Salvador, mi amor, ¿dónde estás? Marvin, por favor, cuida a tu mamá Chubi No sabes cuánto me alegra verte despierto El doctor me dijo que no podías hablar mucho Pero necesitaba saber cómo te encuentras Gracias Por su preocupación, señor Leo Estoy vivo Gracias a Dios Tuve una segunda oportunidad Eso era lo que quería oír, Chuy Y ahora Podrás reencontrarte con tu hijo Eso que tanto anhelas Hijo Sí ¿No me recuerdas? ¿De qué está hablando, señor Leo? Antes de que entraras al quirófano Me pediste, por favor Que le diga a tu hijo que tú lo amas Pero ahora te estás recuperando Y podrás decírselo tú mismo Podrás mirarlo a los ojos Besarlo, abrazarlo Recuperar el tiempo perdido La verdad que esta noticia Me tomó por sorpresa, Chuy Y no sabía nada Cuéntame ¿Cómo se llama? Puedes confiar en mí, Chuy Entiendo que lo hayas mantenido oculto Seguramente para protegerlo Pero si quieres encontrarlo Necesito saber quién es Señor Leo Le agradezco su preocupación Pero yo no sé por qué dije eso Debo haber estado desvariando En mi agonía Yo no tengo hijos Usted lo sabe No tienes por qué mentir, Chuy Yo sé toda la verdad Conozco lo que es estar al borde de la muerte, Chuy En ese momento Las personas Revelan sus más profundos miedos Y anhelos Y tú estando en esa lucha Confiaste en mí El más grande anhelo No tienes que vivir con ese dolor Con esa tristeza Podemos encontrar a tu hijo, Chuy Pero necesito que confíes en mí La única Familia que tengo es La niña Luz Por la profunda pureza De su corazón Que me conbebe tanto ¿Por qué no me lo quieres decir, Chuy? Señor Leo Por el momento prefiero No hablar más Estoy muy débil Sí, Chuy Lleva tiempo para hablar de eso Ahora lo importante es que te recuperes Yo Le agradezco por Todo lo que está haciendo por mí No tiene nada que agradecer, Chuy Eso lo haría por mi familia Y ahora tú Eres parte de la mía Estoy seguro que vas a encontrar la manera De llegar a él y cambiarlo El amor de una madre Es lo más poderoso que existe Y él, tarde o temprano Se va a dar cuenta de que Lo mejor que puede hacer Es escucharte Y reflexionar sobre su vida Quisiera creer que tienes razón, mi amor Pero nuestro hijo está cegado por el odio Y ya no pudo hacer nada para cambiarlo No sé cuánto tiempo más El poder sobrevivir a esto lo unía Solo quiero que estés bien Rolando, tú eres la única esperanza que tengo ¡Patricia! Ya terminé con los asuntos que tenía pendientes Así que ahora estoy completamente listo Para darle la estocada final a tu amante Me voy a encargar De que se pudre en el infierno de una vez por todas Lamentablemente no pude estar mucho con mi nietecita Porque Eus no nos dejó a solas un minuto Pero la vi bien Está sana Eso sí Por lo que le vi en la mirada Te extraña mucho Ese miserable Eus La debe estar manipulando Tengo que terminar esa pesadilla cuanto antes Así será, hijo Vas a ver Ay, mamita ¿Y cómo está Chuby? Bien, bien Cada vez más estable Bueno, casi se nos va Dios mío Todo por salvar a Mabel de ese abogado desgraciado Realmente Chuby es muy valiente Un disparo cerca del corazón no es poca cosa Recuperarse de eso es como volver a la vida Ese miserable Eus Manrique tiene que pagar por todo lo que ha hecho Pero además Hay otra cosa que me intriga ¿Qué cosa? Cuando Chuby estaba ingresando a emergencias Me pidió algo Me dijo Dile a mi hijo Que lo amo No sabía que tenía familia A mí también me pareció algo muy extraño Pero luego de conversar con él Creció en mí Una fuerte sospecha ¿Cuál? Creo que Chuby Es el padre de Eus Hola, Chuby Interrumpo Veo que sobreviviste Bien por ti ¿Qué haces aquí? Feliz Por Dios, cuánto resentimiento Ni porque estás postrado Ni porque estás postrado en tu lecho de muerte Puedes dejar de lado los rencores Yo creí que habías cambiado Y que los únicos malos de esta historia Éramos nosotros Pero bueno No te quitaré mucho tiempo Vine por algo muy sencillo Verás Verás Mi esposa A quien tan bien conoces Quería saber cómo sigue su amante Y yo que soy un tipo desinteresado Dejé el odio de lado Y vine para ver cómo te sentías Todo para complacerla Sería una tragedia Que regrese con malas noticias ¿No lo crees? Será mejor Que te vayas, Eusebio Antes que llegue la enfermera Tú no te preocupes por eso Que no tardaré mucho tiempo Tú no vas a llamar a nadie Feliz ¿Qué haces? ¿Qué piensas hacer? Lo que debí hacer hace mucho tiempo Mírame bien, miserable Porque seré la última persona que mires Antes de morir Y quiero que mi rostro te atormente Por toda la eternidad Cuando te pudras en el infierno ¿Vas a seguir negándome Que no tienes nada con ese delincuente? ¡Habla, mi hijita! ¡Habla! Eusebio, por favor Sabes perfectamente Que esto ya no da para más Tú y yo ya no tenemos nada Yo solo he querido Retir a mi hijo 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 que me hiciste creer Que era mío Y a quien yo creía Mi imagen y semejanza Y ahora resulta que quieres recuperarlo ¿Ah? ¡Son unos malnacidos! Ahora sí te llegó la hora infeliz Y dijiste que podías meterte Con la mujer que amaba Que podías hacerme creer Que tu hijo era mío Eso es de que pagues Por tu insolencia, maldito Que te arrepientas De todo lo que me has hecho Muérete, desgraciado Muérete, muérete Traidor, muérete Pasa Ya les dije que no tengo abogado No sé qué hago aquí Yo solo cumplo órdenes Pasa Quiero regresar a mi celda Pasa ¿Cómo está mi esposita hermosa? ¿Qué pasa, Mabel? Parece que no te alegraras Al verme Ven aquí Quiero saludarte con un beso Por favor Sáqueme de aquí Oiga, le estoy hablando ¡Sáqueme de aquí! No te pongas así, Mabel Tanto tiempo sin vernos Y ni siquiera me quieres dar un beso ¿Para qué has venido? Yo ya le dije a Osevio lo que quiero ¿Ah, sí? Bueno Ahora tienes que conversar conmigo Tenemos muchos asuntos pendientes Así que mejor siéntate No quiero que te canses Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Así que déjame en paz Eso lo hubieras pensado Antes de traicionarme Te casaste conmigo por conveniencia Me robaste Y lo peor de todo, Mabel Me hiciste creer que ese niño era mío Cuando en realidad es del infeliz de Manrique Me humillaste Ahora resulta que tú eres la víctima En toda esta historia ¿De verdad te creíste el cuento De que viviríamos felices por siempre? Después de todo lo que me hiciste antes Te pedí perdón Te dije que quería que empezáramos de nuevo Sobre todo por nuestro hijo Bueno, ya sabes que no es tu hijo Nunca lo fue Así que no tenía sentido Que estuviéramos ni que estemos juntos Y esto no te lo voy a perdonar nunca Me voy a encargar de que te quedes aquí encerrada Por el resto de tu vida Yo creo que tú te estás olvidando un detalle Yo tengo información que te compromete a ti Y a tu padre Y si todo eso sale en la luz Tú vas a terminar en una celda Así como la que estoy yo ¿Sabes qué? Si te mato Esa información no te serviría para nada De verdad ¿De verdad crees que soy tan estúpida? ¿En serio piensas que solo yo tengo esa información? Así que si yo muero Tú vas a acabar tu propia tumba Y la de Eusebio Guau Me había olvidado lo mucho que me gusta tenerte cerca Tu olor ¿Qué te pasa, imbécil? Nada Solo le estoy dando un beso a mi esposa Mira, Mabel Vamos a hacerlo más fácil Tú me das esa información Y yo me encargo de que tu estadía aquí sea más llevadera ¿Qué tal? ¿Qué te hace pensar que yo haría un trato así contigo? Yo hablo con el dueño del circo No con los monos Que venga Eusebio acá Lo quiero delante mío Ya me estoy hartando de ti, Mabel Te lo digo en serio Dame esa información O vas a sufrir las consecuencias No